Ahora sí, comencemos con la receta del día de hoy. Hoy día, querida Leila, vamos a hacer comida desde la India. Desde la India. Comida india. No se dice comida hindú. Hindú es la religión. Comida india. Ok. Es picante, ¿no? También. Para nuestro pollo tica, la receta está en pantalla. Saquen una fotito. Necesitamos pechugas de pollo, yogur griego, páprica, cúrcuma, clavo de olor, canela, comino, pimienta, cardamomo. ¿Estoy bien? Aquí seco, arroz, almiza estrella. Exacto. Hay algunas especies que nunca las había escuchado. Exacto. La comida india se caracteriza por ser bastante especiada, bastante condimentada. Y desde ahí vamos a partir un término que se llama garam marsala. ¿Qué significa? Es la mezcla de condimentos, mezcla de especies. Ya, por ejemplo, tenemos las cinco especies chinas y demás, las especies americanas. Tenemos el garam marsala, que es la mezcla con la base de cúrcuma. ¿Y todos estos ingredientes dónde podemos encontrar? Cualquier supermercado o mercado informal, encontramos toditos estos. Yo digo, casera, necesito esto. Necesito esto. Ok. Lo único medio difícil que me costó en realidad conseguir es el cardamomo, que no lo tengo en este momento. Es un poquito caro, entonces es difícil de conseguir. Pero si no está, no hay problema. Es opcional. Hay un montón de variedades, un montón de mezclas, así que a ustedes no se hagan mucho problema. Comenzaremos fácil y sencillo. Miren, tengo un sartén que lo voy a calentar un poquito. Y vamos a comenzar con nuestro garam marsala. Vamos a colocar cúrcuma, una cucharita de cúrcuma. ¿Y nada de aceite? Nada. Nada, nada. Porque vamos a hacer que suelte todo su aroma. Vamos a colocar una pizca igual, una cucharillita de páprica. En este caso, miren, la idea es de que no se vaya a quemar. No es muy fuerte, tiene que botar su aroma. Vamos a colocar pimienta. Todas las mismas cantidades. Comino. ¿Fuego lento? Bajito, 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 para que no se nos queme. Canela. Dos, tres clavos de olor. Y vamos a colocar ají seco o este ají pequeñito. Ya. Ya tiene un nombre medio malcriadín. Entonces, vamos a hacer que vaya tomando temperatura y suelte los aromas. Te invito a que puedas, que le des bastante fuerte. Es, es, es. Entonces, la idea, esto ustedes pueden tenerlo en casa, pero en frascos de cantidades industriales, si gustan. Para que el momento que ustedes quieran utilizarlo, lo saquen del frascito y lo tengan a la mano. Y los podemos utilizar en otras comidas también, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Este plato se ha creado, en realidad, detrás de un club de pelea clandestina. Los peleadores iban a comer a este restaurante de comida india, porque comían esto y les daba mucha más fuerza por la cantidad de proteínas que tienen. No le des a Carlitos esto, yo no. No, Carlitos no, no, para nada. Miren, una vez que está caliente, tengo pechugas de polio acá que están con yogurt griego. Escucharon bien, yogurt sin sabor, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el yogurt? Va a ayudarnos a suavizar la carne, a tiernizar y a dar un sabor bastante bueno. Todo nuestro garam marsala para adentro, una vez que ya está tomado. ¿Mejor si dejamos adobar, tal vez por una noche? Toda la noche. Ok. Mucho mejor, muchísimo mejor. Por tema de tiempo necesitamos a la noche. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo llevamos a nuestro sartén. No necesitamos nada más que agregarle jengibre y ajo. ¿Nada de aceite? Nada de aceite. Y por acá tengo anís, perdón, arroz con anís estrellado. Súper aromatizado, súper rico, se van a dar cuenta que es fácil y sencillo. Me encanta que me das propuestas diferentes. Eso es, tienen que probar y me dicen qué les parece. ¿Tenemos más? Por favor. Vamos con Richard. Vania, ¿qué tienes? Gracias a los nuevos fideos Nutrega, nutrición que da ganas. Presentamos. Gracias, Valentina. Gracias, Valentina. Tremendos consejos. Miren, estamos terminando nuestro platito. Y tenemos más información y más entretenimiento en la revista al día. Tenemos música, chicas.